El Cantón Generaleño recibió el jueves 29 de octubre este galardón entregado por la UNICEF, el IFAN y el Patronato Nacional de la Infancia. De esta manera, Pérez Celedón se convierte en uno de los 32 cantones comprometidos con la niñez y juventud de sus comunidades. El reconocimiento de oro, había varias categorías y bueno, la de Pérez Celedón fue de oro, pocas recibimos oro. Creo que es un proceso de varios años del subsistema local de protección a la niñez y adolescencia y recibimos la certificación de Cantón Amigo de la Infancia. Bueno, la certificación es una muy buena noticia, sin embargo es una parte del proceso, hay que seguir trabajando en la implementación de la política que ha aprobado nuestro Consejo Municipal para poder llevar a cabo un plan de acción. ¿Cuál es la idea? Bueno, en cada proyecto, en cada iniciativa, tomar en cuenta la opinión de los jóvenes y niños de nuestro cantón, que podamos conocer cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus problemas. Además, el municipio logró ser uno de los que mejor hizo el trabajo al recibir el reconocimiento de oro. El oro significa que nosotros cumplimos a cabalidad todo el plan de acción hasta llegar a obtener una política pública de niñez y adolescencia. Entonces, por eso recibimos el certificado de oro. Algunas van en ese proceso y recibieron bronce y plata, pero gracias a Dios tuvimos en Pérez Celedón el oro, lo cual nos llena de orgullo y también agradecimiento a todas las instituciones, el PANI, la Fuerza Pública, toda la gente que se ha unido en este proceso a la municipalidad para trabajar en este certificado, en este reconocimiento de Cantón Amigo de la Infancia. En este proceso se permitió una gran participación de varias instituciones y de los niños y adolescentes. Esta acreditación permitirá a Pérez Celedón tener más proyectos en beneficio de los jóvenes. Cabe indicar que como parte del proceso se creó la política de la niñez y la adolescencia. La alcaldesa Vera Corrales afirma que se tiene previsto realizar una serie de actividades, entre ellas adelantó que podría tener una gran piñata. Ya estamos preparando actividades para el próximo mes y para diciembre, muy bonitas con niños y jóvenes que nos permitan darles a conocer todo este proceso que hemos tenido y también lo que viene. Esa es la idea, tener una celebración, esperamos un poquito también que venga el verano para que las actividades garanticen la participación de los muchachos. En los próximos días se estarán dando a conocer precisamente el programa de actividades que llevarán a cabo.